Hola, hola y aquí estamos en un nuevo video de... Tu Puebla TV Bienvenidos, ahora estamos aquí en un nuevo video y hoy vamos a hacer pupusas así que espero que les guste este video y que aparentan a hacer pupusas si todavía no pueden así que a ver que tal nos quedan y vamos a empezar ya si tenemos todos los preparos tenemos masa bueno, en este caso lo podemos hacer solo de frijol con queso, verdad? si, frijol... se pueden hacer de diferentes de diferentes ingredientes masa, frijoles y queso vamos a ponerle fuego a la plancha ahorita lo vamos a hacer aquí para los que no tengan plancha lo pueden hacer en una cacerola y hay unas planchitas más chiquititas o en un comal de lata es un comal de lata aquí tenemos la mesita donde vamos a hacer el servicio la vas a querer Brian? las vamos a dar a... 3 por el 2 vamos a darlas a 3 por el 2 mentira para echar pupusas ahí si si, pero aquí en la mañana yo creo que todos podemos hacer pupusas que vas a hacer Javi? yo? ajá voy a grabar y comer? ajá y voy a hacer pupusas secas si no tienen masa nosotros porque aquí tenemos masas cantidad necesaria de frijoles lo que creamos conveniente si ustedes la quieren con bastante le ponen bastante y luego queso, quesillo puede ser queso mozzarella también que es casi igual que el queso que el quesillo que nosotros usamos si cerramos hacemos una chibolita que no se nos va a ganar solo aprendí y me dije hasta hace poco supe para que era la chibolita ahí está la primera pupusas y así nos quedaría ya con todos los preparados adentro y ahora para que no se nos queden feas nos ponemos aceite en las manos palmeamos hacemos una deliciosa pupusas jajajaja en pupusas no es necesario que queden tan redonditas a mi no quedan redonditas a mi me gusta que queden redonditas jajajaja en tortillas es mas necesario que queden redonditas pero en pupusas que te pasa bray nada suelo contarles como ya comimos comida mexicana ahora vamos a comer comida salvadoreña ajá pero yo le hago muchas opciones de ingredientes pero cuáles son tus favoritas yo me gusta pueden ser de mora con queso pueden ser de pollo con queso jalapeno esta me gusta picante de ayote de ayote y tambien se pueden hacer de todos los ingredientes juntos las locas ajá a mi las locas ensino mucho mas a mi tambien porque todos los revuelven asi a mi si siento que algunas cosas pierden el sabor hay unas que tienen el sabor mas fuerte y es a lo que se le siente mas a mi ahora me gustan las de frijol por que le hace daño el queso jajaja no se les vaya a olvidar si tengo que hacerle 2 o 3 muy poquito jajaja 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 comentemos allí cuantas se comen ustedes? ajá cuantas se comen tia? se duerta mas jajaja asi como esas? 3 3 y ustedes tia? tia tia a saber cual van a hacer dos muchas veces dejo de dos jajaja cuando estan mucho grandes uno uno muy poquito yo me como 3 osea 4 no te creo? si muy poquito de donde 3 no si son grandes si son grandes si pero si las que uno compra que son bien chiquitas ajá entonces asi se puede comer 3 si mas que si le echa el nube jajaja jajaja sale la pura tortilla a veces nosotros vamos a las colocuras que no queden buenas porque es todo para nosotros si si ya echaron bastante ya echaron bastante uno negocio de bubujas no? nos contratan a nosotros jajaja jajaja se le acaba el gallo jajaja 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 entre las 2 y 3 jajaja 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 las pupusas. Aquí está, vean. Ya sacamos unos dos dólares de pupusas. Sí. Hay que dejar los primeros. Ay, es muy caro. Qué rico huele ya. Estos serían los repartidores. Cabal. Vamos a hacer uno para recaudar fondos. Sí. Cabal. Sí. Javi y Brian. A mí no. Ah, miren las pupusas de light. Bien redonditas son, miren, grucesitas, bien bonitas. Sí. Lo que pasa es que no le gusta. ¿Verdad, Lady? Lo que pasa es que no puedo llenarlas porque siento que a todos se les va a salir el fútbol, el queso. A mí así me pasaba al principio. Sí, ya huele. Ya huele a bueno. A Brian ya, yo creo que le dio hambre. No. No, déjale de tronar la tripa. No, no, déjale de tronar la tripa. Y a voz abierta, tronar la tripa. Un nudo, le hice ya para que yo esté queriendo. Sí, no le hice yo. Pero está bien amarrada mi tripa aquí. Ajá. Y para mientras que Lady, solo con el char se va a llenar. ¿Verdad? Sí, solo viendo que otros comen Ajá ¿Cuántos vamos a comer? Ya dijimos cuántos nos comían ¿Cuántos vamos a comer? ¿Tres? La verdad ¿Tres o cuatro? Sin nada Iguales, entonces Todos comen pupus, a gran montón Solo yo me como uno Yo, a veces una, pues Come bastante Tienes que mirar a pupus Mejor no son pequeños Sí, yo me como tres o cuatro Ya se van a cinco Sí Muy poquito ¿Qué es como más que Brian y Javi? No, porque Brian dijo que cuatro Ella dijo cuatro o cinco No dijo tres o cuatro, dijo Y dijo que cuando están chiquitas Dijo tal vez van a cinco Ajá Sí, porque aquel día Juela, me dijo que se comía hasta cinco pupus Es cierto Ah, a veces Cuando tengo bastante hambre Ajá Bastante hambre Bastante Tengo bastante hambre Depende Yo Sí, muy poquito Será verdad Ajá Y vamos a comer Cuando llegue a mi casa A mi me gustan las pupusas Ah, cantárselo a Brian Sofie Cantala No puedo, vos la estabas cantando Del Diva Sí Ay, es que se me olvidó Cantar nos gusta la pupusa No, la pupusa Dale, cantémosla a las dos La ley lleva a hablar primero Ajá, habla No, mandarle ahí un saludo especialmente a todos los suscriptores Voy a decir algunos como puedo los nombres Eh, José López David Tejada Y, ¿quiénes más? Tienes más Voy a declarar de algunos Ah, Sereno Cruz Eh, ¿quién más? No me los puedo todos, pero En general Ajá Y les mandamos saludos a todos Y gracias por estar pendientes de nuestros videos Y apoyarnos Sí Saluditos, bendiciones Que Diosito los pide mucho A todos Porque yo igual Yo No me sé Te van a besar los nombres a uno Sí Sí Sí, porque yo a veces miro los comentarios Pero No se me quedan los nombres ¿Y vos? ¿Va a cantar? Ah, sí Se me había olvidado No, no, no La fe es que la Sofía iba haciendo Iba poniendo otra plática, otra plática Ya no quería cantar Ya la Sofía Bien, lo que pasa es que me había olvidado No, no, no Hace la presentación En escenario tenemos a A Javier A Javier Javier que nos va a interpretar Y a Sofía La pupusa Y a Sofía también La Sofía siendo la segunda Ajá, yo la segunda La segunda, ve, yo te voy a ser segunda Andá, ponete allá Pues allá adelante Yo no puedo cantar Vos dale, vos cantar como puedas La Sofía comienza y después que sigas acá Dale, comenzala que yo no me lo puedo Así no se vale ¿Y cómo comienza vos? Ah vos decís A mí me gustan las pupusas Sí, a mí de chico Con curtido y salsa de tomate Y qué matices Todos los demás haciendo A mí me gusta No te frío No te frío A qué gustes No me voy a dejar masa No, no me gusta A mí me encantan así De puro queso Ajá, sí Ajá, a mi hermana igual A ella es solo de queso Le gusta A mí me gustan las de queso A mí me gustan las de frijol Las de tomate Con curtido Ajá Pero cómo dice Pues que nosotros solo un pedacito Con curtido Ay, qué rico No, por ahí está también Es que este es para darle Sabor Para darle contimental Con el que Contimental No me equivoco siempre Contimental 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 Bueno, así vamos a terminar De hacer las pupusas Y vamos a continuar Luego vamos a mostrarles Cómo seguimos aquí En la hecha de tu cursa Sí Bueno, ya vamos a terminar A servirle a todos El pedido que cada quien dice Cabal Que vean quién come más Sí Vamos a hacer una competencia De nuevo ¿Qué? Ay, por favor Ya limpio Y la ley se va La ley de cabal Ya hizo los cálculos Ya me hubieran querido decir Ya sé para qué Vamos a hacer la competencia Cabal Ya tenemos el ganador Y el perdedor Entonces Ajá Y nosotros como Segundo y tercero Entonces Hasta que vamos a llegar Con este video Vamos a volver Con otro video Tu pueblo SD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!